Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Vamos esta noche entonces a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma Y vamos a estudiar un poquito y no vamos a gritar ¿Les parece bien? Sí, romanos para los que no lo han leído es un monumento Aún personas que no son cristianas y leen y estudian esta carta o esta epístola Pues queda maravillado, es un monumento a la sabiduría de Dios pero a la sabiduría de Pablo también Es un tratado de teología de los más profundos que existen Si no hubiera más libros en la Biblia uno podría pasarse el resto de la vida Predicando nada más sobre la epístola de los romanos y no se le acaba Es extraordinario lo que hay ahí Y romanos es como la base sobre la cual se levantan todas las demás doctrinas de la iglesia cristiana La escribió el apóstol Pablo más o menos Déjenme ver Más o menos en el año 54 después de Cristo Y la escribió estando en un puerto de Corinto Pablo no había ido todavía a la iglesia en Roma Le faltaba visitar Roma Y le faltaba visitar España Entonces él quería ir a España Porque España en esa época era casi el fin del mundo Y para ir a España dijo Cuando vaya a España yo voy a pasar por Roma O sea voy a pasar por Italia Y entonces paso a saludarlos Pero mientras llego Les estoy escribiendo esta carta Para entender entonces romanos Tal vez algún día Ojalá sea pronto Podamos empezar un estudio Capítulo por capítulo de toda la carta a los romanos Sería espectacular Espectacular Porque uno de los problemas que hay en las iglesias Es que uno llega un sábado y están hablando de romanos Y llega el otro día y están hablando de apocalipsis Y el otro día es de deuteronomio Y el otro día es de los diamos Y el otro día es de los demonios Y la gente al final Termina como con una ensalada en la cabeza Y no le queda claro ninguno de todas las cosas A veces es mejor tomar un texto, un libro Y desarrollarlo ahí semana a semana A algunos les parece aburrido Pero es la única forma realmente De llegar a comprender Qué es el mensaje que Dios quiere darnos A través de ese libro Entonces Pablo escribe a la iglesia en Roma Roma obviamente todos ustedes saben Era la capital del imperio Era la capital del mundo La ciudad más rica La ciudad más poderosa Era una especie de De crisol Donde llegaba gente de todas las naciones Se hablaban cantidad de idiomas Las personas más inteligentes Se congregaban en Roma Y entonces Dentro de todas esas personas De muchas naciones que había Había una colonia Una comunidad judía Muy fuerte Muy pero muy fuerte Y estos judíos Tenían incluso en Roma Sus propias sinagogas Jesús muere Resucita Y le da una orden A sus discípulos ¿Cuál es la orden? Que vayan y prediquen el evangelio En Jerusalén En Judea En Samaria En Judea Perdón En Samaria Y hasta lo último De la tierra Entonces Había discípulos de Jesús Viajando Por razones de negocio De lo que fuera Pero viajaban Y al viajar Iban compartiendo el mensaje De que en Jerusalén Habían crucificado al Mesías Pero que al tercer día El Mesías había resucitado Y que Dios lo había hecho Señor y Cristo Y en muchas ciudades Que había colonias judías Que había comunidades israelitas Pues recibían el mensaje Algunos Y se convertían Y se formaban Pequeñas iglesias Eso fue lo que ocurrió En Roma Pero recuerden Que Roma era la capital Del mundo gentil Entonces Estas personas judías De Roma Que se convierten primero Probablemente en las sinagogas Empiezan a compartir a Cristo Con otra gente Que no son judíos Y al final En la iglesia Están mezclados Judíos Y gentiles Probablemente De muchas naciones Y empiezan los roces Porque estos judíos Que se convierten Todavía tienen Pues toda su tradición Desde miles de años De religión Y entonces ellos Aceptamos a Cristo Cristo es el Mesías Jesús de Nazaret Es el enviado de Dios Y que bueno Que los gentiles Se puedan convertir Pero para que Dios Los acepte Tienen que hacerse judíos O sea Tienen que guardar el sábado Tienen que circuncidarse Tienen que guardar Todas las fiestas Y esta es la tensión Que hay en la iglesia Por un lado Hay un bando Entonces de judíos Judíos Que se han convertido A Cristo Y por otro lado Hay un grupo de gentiles Que también Recibieron el mensaje Pero que no quieren Pasar por el arco Ese de la circuncisión Del sábado De todas las lunas nuevas Las fiestas judías Y Pablo escribe Para tratar de aclarar Ese asunto Es una carta Impresionante Si solamente uno Lograr entender La profundidad De los romanos Pues Va a crecer Espiritualmente mucho Pero vamos a empezar Hoy En el capítulo 9 Voy a predicar del 10 Pero vamos a empezar Con el 9 Leyendo una cosa Muy interesante Pablo escribe Para tratar de poner orden En esa división Que hay en la iglesia Para tratar de explicar Que la salvación No es por la ley Que Dios le dio a Moisés Sino que la salvación Es por la fe En Cristo Jesús Y que Abraham No solo es el antepasado De los israelitas Sino que Abraham Es también el antepasado De los gentiles Y esto fue como una cachetada Para aquellas personas ¿Por qué? Porque Pablo En los capítulos anteriores Empieza a desarrollar Una serie de argumentos Y les empieza A recordar A recapitular La historia del trato De Dios con Abraham Y les dice claramente Que Abraham Fue justificado Por la ¿Por la qué? Por la fe Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia ¿Qué obra Había hecho Abraham? Ninguna Y para colmo de males Pablo les dice Piensen una cosa Cuando Dios dijo Que Abraham era justo Cuando Dios lo declaró Justificado por la fe ¿Habrán era circuncidado ¿O no era circuncidado? No era circuncidado? Dice la circuncisión Vino años después Y vino como una señal Del pacto Que ya había sido hecho Antes Entonces Abraham fue declarado Justo Antes de ser circuncidado Para que fuera Padre de los gentiles Que no nos circuncidamos Y luego de De ser declarado justo Se circuncidó Para llegar a ser Padre de los judíos Entonces dice Abraham es padre De los dos Tanto de judíos Como de gentiles No tienen ustedes Por qué estar peleados Y tampoco tienen que discutir Por el tema de la circuncisión Porque cuando Dios Llamó a Abraham Cuando Abraham le creyó a Dios Cuando Dios lo declaró justo Ni siquiera se había circuncidado Así es que ¿Cómo pretenden ustedes Andar circuncidando ahora A la gente que se convierte Miles de años después de Abraham? Ese es más o menos El tono De lo que viene Y les dice De cualquier forma También Ustedes tienen que entender Una cosa No todos los judíos Son descendientes de Abraham Y esto era más difícil Todavía entender Les dice No todos los judíos Son descendientes de Abraham Porque hay miles Y cientos de miles De varones judíos Que se han circuncidado Pero que no creen Los que son hijos de Abraham Son los que son de la fe Los que han creído En el mensaje de Dios Y hay muchos de ustedes Que son circuncidados Pero que aún no han creído Entonces en realidad Ustedes no son Verdaderos hijos de Abraham Y ahí sigue En el capítulo 9 Entonces versículo 1 Vamos a empezar esta noche Esto es muy profundo Dice Pablo La verdad Digo en Cristo No miento Y mi conciencia Me da testimonio En el Espíritu Santo O sea prepárense Porque va a decir algo serio Empieza afirmando Que le va a decir Yo digo la verdad Yo no miento Mi conciencia A través del Espíritu Santo Me está dando testimonio De que tengo Gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón Esto es extraño De ver un hombre como Pablo Que nunca se quejaba de nada Que estuvo en la cárcel Que lo azotaron Que lo calumniaron Que naufragó en los ríos Que lo asaltaron Y nunca se queja Pero ahora dice que tiene Vuelvamos al 2 por favor Dice No solo que está triste Dice Tengo Gran tristeza Y un dolor ¿Cada cuánto le daba? ¿Qué significa un dolor continuo? Un médico le diría Si es un dolor físico Le diría que es un dolor crónico O sea es algo que Está constantemente Ahí en su cuerpo Pero este no es un dolor físico No es un dolor En el cuerpo de Pablo Tiene un dolor crónico Pero emocional Dice Tengo un continuo dolor En mi corazón ¿Por qué un hombre como este? ¿Por qué un hombre que fue Ganado por Cristo Jesús? Se le apareció Especialmente a Pablo Cristo resucitado Fue llevado al tercer cielo Recibió la revelación Más poderosa Del Nuevo Testamento Que uno se puede imaginar De los 27 libros Del Nuevo Testamento Por lo menos 13 Los escribió Pablo Le vemos casi la mitad De todo lo que sabemos De la iglesia Y del Nuevo Testamento ¿Por qué un hombre como este Podía tener un dolor tan grande? ¿Por qué podía vivir Continuamente afligido? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa En el versículo 13? Dice Porque deseara yo mismo Ser anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Es que cuando usted lee Los capítulos anteriores Parece que Pablo Está siempre a favor De los gentiles Y en contra de los judíos Pero él aquí Nos abre su corazón Y nos dice algo No hermano No es que yo sea Antijudío Si yo soy hebreo De hebreos Yo nací Soy descendiente de Abraham Nací en la tribu de Benjamín Y no solo eso Ahora aquí nos cuenta algo más Nos dice Yo vivo con Una pesadumbre En mi corazón Vivo con un dolor constante Vivo con una gran tristeza Y dice algo Espantoso Si me permite la palabra En el versículo 3 Dice porque deseara yo mismo Ser que ¿Sabe que es un atema? El atema es maldito Lo que Pablo está diciendo Yo amo tanto a Israel Amo tanto a mi nación Amo tanto a mis hermanos A mis parientes Según la carne Que yo preferiría Condenarme yo Y que ellos se salvaran Preferiría estar yo Bajo maldición Con tal de que mis hermanos Judíos Se arrepientan Y se conviertan A Cristo Yo no sé si puede haber Una muestra de amor O de pasión Más grande que esto Es que un arrebato De cosas Uno podía poner la vida Por alguien Dice yo La esposa Un hijo El papá La mamá La vida física Pero es decir Yo preferiría ser Maldito y anatema Y perderme Con tal de que Mi pueblo se salve ¿Cuántos de ustedes Serían dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros Diríamos Yo amo tanto a Costa Rica Y a los costarricenses Que con tal de que ellos Se conviertan Que me manden a mi Al infierno? Ja No hermano Por eso le digo Es que esto es muy fácil Leerlo ahí Y no crea que solo Pablo Una vez Dios le dijo A Moisés Moisés quítese Ya estoy harto De estos israelitas Los voy a matar a todos Y voy a levantar Otro pueblo nuevo Y se lo voy a dar a usted Que esos iban a ser obedientes Esos iban a ser dóciles Y sabe que le dijo Moisés Le dijo Señor Si está tan enojado Que viene a matar a alguien Máteme a mi Pero no los toque a ellos A esta gente Que le había hecho la vida Cuadritos a Moisés hermano Que habían hasta querido Apedrearlo O sea Uno a veces dice ¿Por qué Dios usó Tanto a estos hombres Y a mi no? Porque es que lloro Por alguien que tiene gripe Y en vez de curarse Le da pulmonía ¿Será que Dios Hace acepción de Pensar no hermano Es que esta gente Tenía una pasión De verdad Por las almas Por el pueblo Porque la gente Conociera a Dios En verdad Que estaban dispuestos A cualquier cosa Hasta que Dios Los matara a ellos Y yo le dije No, no Moisés Yo al que peque contra mí A ese lo voy a borrar De mi libro Pero vamos a hacer algo Imaginen que usted Es pastor de una iglesia De 20 personas O 25 O 25 mil Y esta iglesia Durante 40 años Le ha fregado la vida A usted Han chismeado Lo han calumniado Le pagan mal El salario Es una miseria Y de pronto Dios le dice Un día Hágase a un lado Papito Ya yo me cansé De esa gente también Voy a matarlos a todos Y le voy a traer A usted 25 mil personas Consagrados De buen testimonio Van a orar por usted Todos los días Van a diezmar Y da Esa gente Lo van a chinear ¿Qué harían los pastores? Ay Dios Para luego es tarde ¿A dónde le firmo? ¿Por qué hermano? Porque nuestro corazón Está en nosotros Y no en la gente Por eso es que repito No vemos tantos milagros Como podríamos ver Y no vemos tantas cosas Como podríamos ver Porque somos incapaces De amar con esta pasión De desear la salvación De la gente De un pueblo De una ciudad De un país De una Con la pasión Con que esta gente Lo amaba Muy bien Versículo 4 Que son israelitas Ahora es clara De los cuales Son la adopción La gloria El pacto La promulgación De la ley El culto Y las promesas Aquí hay siete cosas Que Dios le dio A los israelitas Que los distinguen De todas las demás Naciones de la tierra Siete bendiciones Siete privilegios Dice de ellos Son la adopción De todos los pueblos De la tierra Dios los adopta Como su pueblo elegido A través de Abraham La gloria La shekinah Que se les reveló A ellos En el tabernáculo En el monte Sinaí En el templo De Salomón El pacto Dios hizo con ellos Un pacto A través de Abraham A través de Moisés No uno Muchos Con David La promulgación De la ley El culto Dios les dijo Como debe ser El tabernáculo Como debe ser El templo Los sacerdotes Los altares Las ofrendas Y las promesas Todo esto era Para los israelitas Y no lo supieron ¿Qué? Aprovechar Entonces Como no lo supieron Aprovechar En vez de hacerse Más Cercanos a Dios Lo que se hicieron Fue envanecerse Y volverse orgullosos Y decir Nosotros somos Los pueblos elegidos Y ustedes son Un poco de basura En la época De Jesús Probablemente Pablo Conoció también A este A este rabino Sabemos hasta El nombre de él Un estudiante De un rabino Le dijo Maestro Si Dios Nos eligió A nosotros Los israelitas Y nos dio Todo esto El pacto La adopción El culto La gloria Las promesas Si Dios Nos dio Todo su privilegio ¿Para qué? Y antes se molestó Dios Creando a los gentiles Y el maestro Le respondió Con una sangre fría Le dice Para usarlos Como leña Y atizar El fuego Del infierno O sea Este era el nivel De esta gente Estaban tan orgullosos De ser quienes eran Que despreciaban Absolutamente A todas las demás Naciones A todos Los demás pueblos Y entonces Lo que Pablo Se está escribiendo Realmente a esta iglesia Amano Es como Como una revolución Voy a De ellos Son entonces ¿Quién? Verso 5 Amar de todos Estos privilegios Que estamos viendo De ellos Son los patriarcas Y de los cuales O sea De los patriarcas Según la carne Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Bueno Entonces si Dios Hizo todo esto ¿Por qué? No se convierten Verso 6 No es que la palabra De Dios Haya fallado Porque no todos Los que descienden De Israel Son israelitas Si le está doliendo La cabeza ya Tiene razón Oye Que extraño Lo que Pablo dice Parece una contradicción Dice No todos los que descienden De Israel Son israelitas Como que yo diría No todos los que nacen En Costa Rica Son costarricenses Eso es Entonces Bueno Pero Pablo está explicando Algo muy profundo Aquí No todos Verso 7 Perdón Estoy en el 6 No es que la palabra De Dios Haya fallado Porque no todos Los que descienden De Israel Son israelitas Verso 7 Por favor Ni por ser descendientes De Abraham Son todos hijos Si no En Isaac Te será llamada Descendencia O sea No basta Con haber nacido En Israel No basta Con ser descendientes De Abraham ¿Por qué? Porque todos los árabes Y los ismalitas También son descendientes De Abraham Y porque a través De otro No de Isaac Si no de Ismael Pero Dios había dicho Es en Isaac Que te va a ser llamada Descendencia Y parte del pleito Que hay todavía Hoy en día Miles de años después Entre los países árabes Y los israelitas Viene de esto De que Abraham Cometió un error Y Sara también Israel está rodeado De países Que han jurado Matarlo Israel es el único País del mundo Que no puede darse El lujo De perder una guerra Japón perdió Una guerra Quedó destrozado Y 25 años después Era una potencia mundial Alemania nazi Perdió la guerra Quedó en ruinas Y 25 años después Era una potencia Todos los países Han perdido guerras España Inglaterra Francia Están funcionando Pero si Israel Pierde una Una guerra No va a poder Volver a levantarse ¿Por qué? Porque lo que han dicho Todos estos países Que los rodean Es que ellos Quieren hacer una guerra De exterminio total Que no van a parar Hasta que el último Israelita Se ha tirado del mar Eso es lo que ellos dicen Lo dicen en la prensa En la radio En la televisión Lo dicen todos los días ¿Y por qué es ese odio? Pueden decir las razones Que quieran Pero la Biblia Tiene la respuesta Es una historia Que empezó hace Más de 4 mil años Cuando un hombre viejo Con una esposa estéril Un día la esposa dijo Mira ya vos estás viejo Ahorita te morís No tenés hijos Yo no te los puedo dar Soy menopáusica Y siempre he sido estéril Ahí tenemos una esclava Que está más o menos De buen ver Y todavía está pochotona ¿Por qué no le haces Un hijo a ella? Y Abraham Que seguro no era Nada dejado Dijo Ahí Juega Y de ese juega Nació Ismael Ismael es el antepasado De todos los países Apes E Ismael Desde que Llega a tener 12 o 13 años Finalmente nace Isaac Hijo de Sara El hijo milagroso Y entonces Ismael Que era el niño consentido El que iba a ser El heredero De toda la riqueza De Abraham Ahora se da cuenta De que no va a ser así Y que tiene un competidor En la misma casa Y empieza a molestar El niño Y a presionarlo Si hubiera habido En aquella época La expresión Diríamos Hacerle bullying A su hermanastro Hasta que llega a ser La situación tan insoportable Que Sara La esposa de Abraham Viene y le reclama Y le dice Abraham Esa mujer Y ese muchacho ¿Ves que interesante? No voy a decir No voy a hacer ningún comentario Pero la primera idea Había sido Sara Ahora que la cosa Se pone difícil Entonces Ya no soporto a esa mujer Tenés que charla Y la expulsan A Sara y a Ismael Entonces Desde esa época Viene una serie De roces Una serie de dificultades Ismael tiene Doce hijos Igual que después Tenían Los israelitas Doce tribus Y ahí en adelante No se quieren La razón La gente cree Que es el petróleo Que son los refugiados O que es la franja de Gaza O que son los palestinos Eso es lo que dicen las noticias Porque ellos no conocen la palabra Pero la razón Es que esta gente Está peleando Por una herencia espiritual Por una bendición Que tiene Hace más de cuatro mil años De estar en discusión Esto es No es los que son hijos Según la carne Son los hijos de Dios Sino los que son hijos Según la promesa Son contados Como Como decían Ismael Era hijo Según la La carne Fue una idea Carnal de Sara La pobre Agar No tuvo mucho Que decir Porque era una esclava Y fue la carne De Abraham La que también Se dio Entonces No son los hijos Según la carne Los herederos Sino Porque la palabra De la promesa Es esta Por este tiempo Y Sara Tendrá Un hijo Cuando Dios Le dice esto A Abraham Ya su hijo Vamos a seguir leyendo Ahorita Ahorita Y no solo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió de uno De Isaac Nuestro padre Isaac era hijo de Abraham Pues no habían nacido Ni habían hecho Ni bien ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Y voy a parar aquí Porque tengo que Pasar a lo que quiero Decirles esta noche Isaac El hijo milagroso De Abraham Tiene dos hijos Los dos hijos Nacen de sus lomos Nacen de la misma esposa Pero no todos Esos hijos Van a ser bendecidos Ahí los Unos si Y los otros No Siempre ha sido así Nacer según la carne No garantiza nada Tiene que ser Por creer A las promesas Que Dios Ha Ha dado ¿Entendemos esto hermanos? ¿Si o no? Usted puede haber nacido En un hogar de evangélicos Nieto de evangélicos Vinieto de evangélicos Y eso no le garantiza nada Porque nació según la carne Tiene que arrepentirse Tiene que convertirse Tiene que entregarle su vida A Cristo Es que mi abuelo era pastor Bueno su abuelo puede haber sido pastor Su bisabuelo apóstol Y su abuela diaconiza en la iglesia Eso Usted se puede ir al infierno Perfectamente Porque no es el nacimiento Según la carne La gente aún no ha entendido Dios no tiene nietos Tiene hijos Los hijos de los hijos de Dios No son hijos de Dios También tienen que convertirse También tienen que tener Una experiencia De nacer de nuevo Pues todos queremos Que nuestros hijos Se conviertan Todos Oramos por nuestros hijos Queremos que vengan Bajo la promesa Pero el problema Es que hay muchachos Y hay muchachas Y ya algunos notan muchachos Que nacieron en las Bancas de las iglesias Nacieron en las fincas De las iglesias Se saben los coritos De memoria Ya saben más Biblia Que uno Pero nunca han tenido Un encuentro personal Con Jesucristo Y por eso tenemos Las iglesias llenas De tanto muchacho Y tanta muchacha Que son apasionados Por cualquier cosa Por el estudio Por el deporte Por la novia Por el novio Pero no tienen Ninguna pasión Por Jesús Y no tienen Ninguna pasión Porque no lo conocen Conocen una religión La religión evangélica Pero no conocen Al Rey de Reyes Y Señor de Señores No han tenido Esa experiencia No han sentido Lo que decían Aquellos discípulos En Maús Como ardía nuestro corazón Cuando caminaba con nosotros Y nos hablaba las escrituras Entonces lo que quiero Es decirle con esto Pablo les está diciendo Hermanos No es que yo estoy En contra de ustedes Que son judíos No es que estoy Apoyando a los gentiles Más yo los amo tanto Que preferiría ser anatema Yo preferiría perderme Con tal de que ustedes Se salen Por eso es que estoy Tratando de decirles La verdad No es para humillarlos No es para enojarlos No es para que ustedes Se sientan menospreciados Es para despertarlos Espiritualmente A veces Si uno predica Un poquito duro Salgo Y algún hermano Dice Pastora Y se levantó De mal humor No hermano Aquí tiene que ver El humor mío Con la palabra de Dios Si probablemente Usted sintió Que le cayó algo Reflexione Busca al Señor La gente La gente se ha acostumbrado A venir a la iglesia Y que todo sea Jiji Y que vacilón Y cantamos Y que bonito Y nos amamos mucho Y Dios nos ama Y que buenos somos nosotros Y que malos son los demás Eso no es el evangelio El evangelio es confrontar A la gente Y decir la verdad Decirla en amor Pero hay que decirla Si usted menciona algo Hermano No queremos estar En la iglesia católica Inmediatamente brincan 40 Y no tiene amor ¿Por qué juzga? ¿Por qué no se sacan La viga que usted tiene En el ojo Antes de verla? La gente sabe Los versículos Que le da la gana Los que le interesan Pero eso es porque Se sienten confrontados Y el evangelio Tiene que ser así Pablo dice De verdad Digo en Cristo No miento Y el Espíritu Santo Le da testimonio A mi conciencia Yo mismo Quisiera ser hecho A la tema Quisiera Si tengo que perderme Me pierdo Pero por Dios Conviértanse ustedes Hermanos Esto es un hombre apasionado Esto es un hombre enamorado A veces el amor Tiene que decir cosas groseras Tiene que decir cosas Que no caen bien A estos hermanos judíos De Roma Probablemente no les cayó Muy bien Lo que Pablo estaba escribiendo Pero en el capítulo 10 Que es donde vamos a pasar ahora Algún día vamos a desarrollarlo Versículo por versículo Si Dios nos da vida Pero vamos a ir ahora Verso 10 Capítulo 10 Verso 1 Hermanos Ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Dios Por Israel Es que Es para salvación Pablo no les está Criticando su pasado Para decir Vean lo malo Que ustedes han sido No, no hermanos Yo los amo Ese es lo que mi corazón Anhela Y cada vez que doblo Mis rodillas delante Del Padre Y oro Oro para que Dios Les abra Sus ojos espirituales Es que está bien Predicar la verdad Pero la verdad Hay que predicarla en amor Y está bien Tener amor Pero el amor No Debe Hacernos callar La verdad Hermanos Las dos cosas Tienen que caminar Juntas Hermanos Ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Dios Por Israel Es para salvación Porque yo les doy Yo les doy Testimonio Que que Dice Pablo Que tienen que Esto es muy interesante Tienen celo Pero no No conforme a ciencia Esa ciencia No está hablando De química Ni biología Ni astronomía Está hablando De conocimiento De sabiduría Son celosos De las cosas De Dios Pablo dice Si ustedes Aman las cosas De Dios Ustedes Aman la palabra Ustedes Aman congregarse Aman Son generosos Y toda cosa Tienen celo Por las cosas De Dios Pero les falta Revelación Yo he dicho Esto otras veces No tengo ningún Empacho En repetirlo Mil veces Yo no sé Cuántos pastores Y cuántos predicadores Oigo yo decir Hermano Llegó agosto Y ahora los católicos Van a hacer Romerías Y van a salir Y que la vir Probablemente Lo que usted está Diciendo es cierto Es probable Que sea cierto Primero lo está Diciendo sin amor Y segundo Reconozca algo Esa gente Tiene más celo Que nosotros ¿Qué hace usted Con todo su conocimiento De la Biblia Si es incapaz De hablarle de Cristo A nadie Es incapaz De ganarse un alma Si llega El 2 de agosto Hermano Hace unos años La iglesia católica Reportó Que habían llegado A Cartago Un millón De personas Yo no creo Que haya llegado Un millón Porque sería El 20% De la población De Costa Rica Digamos que exageraron Que apenas llegó Medio millón ¿Usted cree Que en Costa Rica Hay 500 mil Evangélicos Que caminarían 150 kilómetros Que cruzarían El cerro de la muerte Que caminarían Dos o tres días Bajo la lluvia Bajo el calor Que llegarían Que tienen que atender La cruz roja De camino Para ir a un culto ¿De verdad Usted cree que hay 500 mil? Hermano Entonces no hablemos Y si hablamos Reconozcamos Por lo menos Que esta gente Tiene más celo Que nosotros Porque nosotros A todos le ponemos Peros A todos le ponemos Dificultades A todos le ponemos Complicaciones Tenemos mucho Conocimiento Tenemos la cabeza Llena Sabemos cuáles Versículos Hablan en contra De la idolatría Y cuáles versículos Dicen que Cristo Es el único sumo sacerdote Y todo eso lo manejamos Bien Pero que hacemos Con esa ciencia Pablo lo que esta preocupado Es aquella gente Tiene celo Por Dios Pero no tiene Ciencia Hoy parece que En algunas iglesias La cosa se fue al revés Hay mucha ciencia Hay mucho conocimiento Pero hay poco Celo Necesitamos Las dos Cosas Juntas Necesitamos la pasión Por las cosas de Dios Pero necesitamos La revelación De la palabra de Dios Para que nuestra Celo vaya bien Encaminado No se si estoy Explicando esto Si o no Hay personas Muy celosas Muy fogosas Muy Lo oye uno Predicando cada barbaridad Y hay personas Que tienen una cabeza Que da miedo Aquello Bien amueblada Llena de teología Y homilética Y hermenéutica Y saben griego Y latín Y hebreo Pero son incapaces De ganarse Ni al pulpero Del barrio Hermano Esto no tiene que ver Nada con el sermón Pero voy a dar Mi opinión personal Yo prefiero Alguien que tiene celo Aunque no tenga ciencia Que alguien que sepa mucho Una vez entré A estudiar En un seminario Teológico En aquella época Estaba considerado Uno de los mejores De América Venía gente de África A todas partes A estudiar ahí De Europa Y tuve los profesores Más espectaculares Si usted se puede imaginar Estoy hablando Que por ejemplo El profesor de griego Era considerado La máxima autoridad En griego Del nuevo testamento En el mundo En el mundo Estaba casado No, ese era el profesor Del nuevo testamento Y estaba casado Su esposa Era la máxima autoridad En el mundo En griego Del nuevo testamento Y él era la máxima autoridad En el mundo En estudios Del nuevo testamento Imaginen que matrimonio Como les podían salir Los hijos Y así eran todos No sé Tuve 40 profesores O más A cual más Increíble Y al final Tuve que seguir Yendo de ahí Porque cuando Ya me conocieron Y los conocí Y los invitaban a uno A conversar O a sus casas Hermano Aquello paraba el pelo O sea De hecho Muchos llegaron A decirme Que no creían en Dios O sea Eran expertos En teología Y ateos Un día me invitó A almorzar En San José Un señor Ya este es otro tema De De un canal de televisión Evangélico Me invitó a Escazú Un restaurante espectacular Fui con él Fui con su esposa Ya estábamos Al almorzar Y me decía Amil Este A vos que te gusta estudiar Que pensás vos de Satanás Que fregado O sea Me tomó por sorpresa Lo que yo menos esperaba Era eso Entonces empecé a tratar De ver por donde Venían los tiros Y al final Él me dice Así Pero así Como se lo estoy diciendo A ustedes Me dice Yo creo que Satanás Es un ángel bueno Este es un líder De la iglesia En Costa Rica Entonces Por un lado Ve uno Mucha ciencia Y nada de celo Por otro lado Mucho celo Y una ignorancia Espiritual Lo que estaba pasando Con los judíos De la iglesia en Roma Entonces Es que si eran celosos De Dios Por eso es que Peleaban con los hermanos Gentiles Por eso querían Que se circuncidiaran Que guardaran el sábado Que no comieran chuletas Que guardaran las fiestas Judías Tenían celo Pero le faltaba La ciencia El conocimiento La revelación Entonces Pablo sigue Él dice Yo doy testimonio Yo los conozco ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eran tontos Cuando dice Pablo Que le faltaba ciencia Es que eran analfabetos No Dice ¿En qué consistía La ignorancia De esos hermanos? Dice Porque ignorando La justicia de Dios Y procurando Establecer la suya propia No se han sujetado A la justicia de Dios ¿Qué es lo que ignoraban ellos? La justicia de Dios ¿Y qué es lo que querían hacer? Establecer su propia Justicia Querían ser buenos ellos A su manera Ahora en la alabanza Bernal dijo algo Que de nosotros mismos No podemos hacer Hacer nada No porque Bernal lo inventó Eso lo dijo el Señor Jesús dijo Separados de mí Nada Puedes hacer Pero esta gente Negaban eso Claro que podemos hacer Podemos hacer buenas obras Podemos ganarnos el cielo Podemos comprar la salvación Con nuestro sacrificio Con nuestros ayunos Con nuestros diezmos Y Pablo dice Que en eso consiste Precisamente La falta de ciencia En que se ignora Que hay una justicia Que la da Dios Y se menosprece Esa justicia Para querer establecer Nuestra propia Justicia Verso 4 Vamos a avanzar Vamos a avanzar Porque eso es lo que nos interesa Porque el fin de la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel Que cree Todavía hoy en día Tenemos millones De hermanos adventistas En el mundo Que siguen insistiendo Que hay que guardar la ley Que hay que guardar el sábado Pero Pablo dijo El fin de la ley Es Cristo Cuando Cristo apareció Él cumplió Con toda la ley Es la única persona Ni siquiera Moisés Pudo cumplir toda la ley Jesús es el único Dijo No va a pasar Ni una jota Ni una tilde Hasta que todo se cumpla Y Él lo cumplió Entonces el fin de la ley Es Pero para quien Para todo aquel Que cree Si usted no cree Verdaderamente En la eficacia De la obra de Cristo Si no Que está persuadido De que la sangre Que Él derramó En la cruz Es lo único Que lo puede limpiar De sus pecados Si no está convencido Desde la coronilla Hasta la planta De sus pies Que la vida perfecta De Cristo Su muerte vicaria En la cruz Y su resurrección De los muertos Al tercer día Es lo único Que lo puede presentar A usted Justo delante Del Padre Pues entonces Va a tener problemas Toda la vida Va a seguir tratando De ganarse Usted el cielo De comprar la salvación Cinco Porque la justicia Que es por la ley Moisés escribe así El hombre Que haga estas cosas Vivirá por ellas Fácil ¿Qué es lo que hay que hacer Para vivir? Hacer estas cosas ¿Cuáles cosas? Las cosas que dice la ley ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? La ley Empecemos por los diez mandamientos La ley dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Enséñeme una persona Un hombre Una mujer En este planeta Que haya amado a Dios Con toda su alma O sea que no le quede Pero en una esquinita Para mamá Pero ni a la esposa Ni al perro Ni a los hijos Toda mi alma Es para Dios Toda mi mente No me queda un minuto Al día Que no esté pensando En Dios Y en las cosas de Dios Nunca pienso en la televisión Y cómo va a quedar La liga deportiva La jurensa hoy Que vamos a clasificar No pienso en ninguna De esas cosas Mi mente Está toda mi mente Toda mi alma Toda mi fuerza No trabajo No sudo No hago deporte Porque toda mi fuerza Está dedicada a ser Fiel a Dios ¿Usted conoce a alguien así? Entonces ¿Cómo pretende? Si ni siquiera Ese mandamiento cumplimos Y no lo estoy inventando Yo Dijo Jesús Este es el primer Grande mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Y no es nada Que el segundo Es parecido El segundo dice Y a tu prójimo Como a ti mismo Nunca ha tenido Un prójimo Odioso Un mal vecino ¿Ah? Un pariente Que pide fiado Y nunca le paga Un compañero De trabajo repugnante Un jefe Insoportable Que bendición Que nunca lo ha tenido Pero la Biblia Dice que tiene que amar A ese tipo O a esa tipa Como se ama A usted mismo Entonces ¿Ves que fácil? El hombre que haga Estas cosas Vivirá por ellas Lo que la gente No entiende Es que la ley Pone un ideal Tan alto Tan alto Tan alto Que no hay ningún Ser humano Que lo pueda cumplir Excepto Jesús Solo Jesús Podría ser capaz De estar agonizando En la cruz Clavado Y decir Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque una vez Con cualquier cosita Que le hagan Le dice Padre llévatelos Antes de que te los mande Yo no entiendo Como la gente Sigue insistiendo Como hay mil y resto De millones de personas En este planeta En este planeta Todavía Que siguen enseñando Que uno puede salvarse Por sus buenas obras No conoce a mi abuelita Eso era Un ángel En aguas Mi abuelita Era ahí Y mamá era igual Mamá le daba de comer A los pasos Y dice hermano Aplausos Para su mamá Pero entiéndame No hay justo Ni a un uno No hay quien haga Lo bueno Todos nos hemos Descarriado Todos nos hemos Apartado Por nuestros propios Caminos Unos tienen unos Pecados Y otros Tenemos otros Lo que pasa Es que a nosotros Nos parecen graves Los pecados De los demás Y no vemos Para adentro ¿Sabe qué dice Levítico 19 16 Estoy seguro Que no sabe Pero le voy a regalar El versículo Levítico 19 16 Tiene dos frases Dice No andarás Chismeando Entre tu pueblo Punto No matarás En el mismo versículo Para Dios Es exactamente Igual El chismoso Que el asesino Bueno Yo nunca mataba A nadie Pero Con confianza Cuénteme Usted sabe Que de nosotros Doscientos Esto no va a salir Nunca ¿Cómo fue el asunto? ¿Con quién? Dice ¿Quién la ve? Nos deleitamos Cuénteme Para orar por ella Es que si no Me explica bien El chiste ¿Cómo voy a poder orar? Hasta que le sale El demonio De chisme Por las orejas Pero yo Matar a alguien Jamás No, no Yo ni una mosca Pastor Viera que Un sapo Les tengo miedo Pero yo matarlo Nunca Pero ¿Cuántas reputaciones Hemos matado? ¿Cuántos matrimonios Se han separado Por chismes? ¿Cuántos hijos Están vueltos Contra los padres Y padres Contra los hijos? Y para Dios Los ponen El mismo versículo Es una misma cosa Pastor Pero entonces Es imposible Justamente Eso que Pablo Está diciendo Entiende Ya vamos Entendiendo Es imposible No podemos Nunca Nunca vamos A ser Verdaderamente Salvos Hasta que No reconozcamos Que separados De Cristo No podemos Hacer nada Y nos humillemos Y le digamos Señor Lo he intentado De todas las maneras Posibles Pero solo No puedo Entiendo Que como no puedo Solo Tú fuiste A la cruz del calvario Tomaste mis pecados Los cargaste Sobre tus hombros Que mis rebeliones Fueron castigadas En tu persona Que yo ya no tengo Por qué sufrir Ni ir al infierno No porque soy bueno Sino porque Mis pecados Fueron castigados En aquella cruz Y cuando uno Llega a este punto Eso se llama Aceptar a Cristo No es decir Alza la mano No Aceptar a Cristo Aceptar a Cristo Como mi sustituto Como el Mesías Como el único Nombre bajo el cielo Dado los hombres En que podemos ser salvos Como el único Mediador entre Dios Y los hombres Como el único camino La única verdad La única vida Eso es lo que Pablo Está tratando de meter En el cerebro De estos romanos Desde hace dos mil años Pero como que no Entra bala Porque la justicia Que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas Vivirá por ellas Pero ahora va a hablar De la otra justicia Pero la justicia Que es por la fe Dice No digas en tu corazón Quien subirá al cielo Esto es para traer Abajo a Cristo Ahí te dice Pues es dificilísimo Imposible Como va a ser uno Quien va a subir al cielo Para bajar a Cristo ahora Verso 7 O quien descenderá al abismo Esto es para hacer Subir a Cristo De los muertos Verso 8 Estos son los pretextos Que dice la gente Pablo le responde Más que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe que predicamos ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti Hermano En tu boca Y en tu corazón Y esta es la palabra De fe que predicamos ¿Cuál es la palabra De fe que predicamos? Que si confesares Verso 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Note que el verso 8 Dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Ahora en el 9 Vuelvo a mencionar Las dos cosas ¿Por qué? Porque si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Entonces ¿Qué? Dice algo ahí Que usted tiene que ayunar Que diezmar Que venir al culto ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer Y confesar Hay un principio En la Biblia Que es completamente Verídico Un principio psicológico Como usted lo quiera ver Dice que De la abundancia Del corazón Habla la boca El chismoso Habla chismes El envidioso Habla envidia El pesimista Habla cosas negativas El optimista Siempre está echado Para adelante Y confesando cosas buenas Pero la gente Que tiene el corazón Lleno de Cristo Su boca Va a confesar eso Esa es la palabra De fe que predicamos La gente cree Que la fe solo tiene que ver Con milagros Y levantar muertos No, no La palabra de fe Que predicamos Tiene que empezar por esto Que con la boca Se confiesa Que Jesús es el Señor Y con el corazón Creemos Que Dios lo levantó De los muertos Y entonces ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Serás qué? ¿Serás salvo? Usted no tiene que esperar A morirse Para ver Hay gente que dice No, pastor Del techo por arriba Nadie sabe nada Uno hace lo que pueda Aquí Y ahí cuando se muere Dios ve Para donde lo manda No se tenga No se tenga No se tenga Porque después de la muerte No hay más esperanza La Biblia dice Que es mejor un perro vivo Que un león Que un león muerto Vamos a ver Vamos a ver Acomodando ahí Jesús 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 dijo Yo soy el camino Nunca dijo Yo soy uno De los caminos Nunca dijo Yo soy una De las opciones Que ustedes Dijeron Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Yo sé que esto Esto es muy básico Para ustedes Es muy sencillo Pero si estamos En un ambiente Donde nos someten Tanto que una vez Desde los mismos Púlpitos evangélicos Al final usted termina Creyendo casi Que esto es Porque somos muy buenos O muy santos O por nuestras obras No es así Verso 13 Dice Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Ahora que fácil Pareciera muy fácil Hay que invocar El nombre del Señor ¿Qué es invocar El nombre del Señor? Porque la gente Dice que invoca El nombre del Señor Cada rato Se quema Y hay Jesús Ay Dios mío No, no Está hablando una cosa Mucho más profunda Es invocar Es haber creído El corazón primero Que es el Mesías Que los hombres Lo rechazaron Lo mataron Pero que el Padre Lo resucitó Al tercer día Y le dio un nombre Que es sobre todo Un hombre Y lo nombró Señor De vivos Y muertos Pero como Dice Pablo Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual No han creído? Vea que hay una Una secuencia Aquí ¿Cómo se salva la gente? Creyendo E invocando Pero para invocar Se necesita algo Algo previo Algo anterior ¿Qué es? Perdón Creer ¿Cómo invocarán Aquel en el cual No han creído? Ah bueno Ya vamos avanzando Hay que invocar Hay que creer Pero resulta que Para creer ¿Cómo creerán En aquel de quien No han oído? Note que Pablo Está llevando Una secuencia lógica Quiere ser salvo Tiene que invocar El nombre del Señor Pero no es decir Hay Jesús Tiene Antes de invocarlo Tiene que haber creído ¿Creído en qué? En lo que Pablo Acaba de decir Antes de invocar Hay que creer Pero antes de creer Hay que qué ¿Cómo creerán En aquel de quien No han oído? Y antes de oír Tiene que haber Quien les Predique Vea que hay toda Una cadena Venimos trayéndonos Desde Dios Que es el que justifica A la gente Por medio del sacrificio De Cristo Luego nosotros Ponemos nuestra fe En Cristo Pero no podemos poner Nuestra fe Si no hemos oído Antes predicar El Evangelio Y no se puede No la gente No puede ir Predicar el Evangelio Si no hay quien Le predique Verso 15 ¿Y cómo van a predicar Si no son enviados? Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Las buenas nuevas Verso 16 Mas no todos Obedecieron el Evangelio Pues Isaías dice ¿Quién Ha creído A nuestro anuncio? Y vamos a ir Concluyendo ya esto Así que Y es como Pablo Remata su argumento En el versículo 17 Así que La fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Vamos viendo El argumento De Pablo ¿Qué necesita El ser humano Sea judío Sea griego Bueno o malo Católico Evangelico Ateo Ortodoxo Judista Musulmán ¿Qué necesita Para salvarse? Creer que Jesucristo Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Primero cree Y luego Lo confiesa Pero ¿Cómo puede creer Si no ha oído El Evangelio antes? No cuentos de caminos No doctrinas No filosofías Tiene que haber oído El Evangelio ¿Cómo puede creer Si no ha oído? ¿Por qué Por algo no de esto? Porque el versículo 17 Dice que la fe Viene por el Oír Y no por el oír Cualquier cosa Sino por el oír La palabra De Dios La gente no se va a salvar Porque yo vengo aquí A contarles una pesadilla Que tuve anoche La gente no se va a salvar Porque yo vengo a contarles Un sueño que tuve La gente se salva Por la predicación Del Evangelio Punto ¿Si? Se salva por medio De la fe Pero resulta que La fe no la venden En las carnicerías Usted no puede ir a la farmacia A comprar 20 pastillas De fe La fe solo se consigue De una forma Escuchando La palabra de Dios Y por eso el diablo Trata de que Desde los púlpitos Se hable tanta cosa Que parece Evangelio Pero que no es El Evangelio La gente necesita oír Amén ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que en esta ciudad Hay gente que necesita Oír todavía el Evangelio? Claro que hay gente Hermano No creen que es en China Ni estamos trabajando Duro en las misiones Pero no podemos decir Que Hombre Tenemos iglesias en África Si, si Gracias a Dios Las tenemos En Sudamérica Y en Estados Unidos Si las tenemos Bendito sea Dios Pero hermano Aquí tenemos gente Miles de personas Que necesitan Oír la buena noticia De que Dios No está enojado con ellos De que Dios Dios les ama De tal manera Que envió Lo mejor Que tenía En el cielo Para que muriera En una cruz Y que aquel Que en el cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Pero yo no puedo Ir a comprar la fe En ninguna parte La fe solo viene Por el oír La palabra de Dios Y como la van a oír Si no hay quien Les predique Y como van a predicar Dice Pablo Si no fueron enviados Pero a nosotros Dios nos envió Hace dos mil años Así empecé esta noche Dijo Vayan y hagan discípulos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Estamos llegando Casi a lo último De la tierra hermano De donde tenemos Iglesias en Chile Ya para allá Lo que sigue es el polo sur No hay nada Solo pingüines Estamos llegando a África Este año probablemente Vamos a entrar a Europa Probablemente en Barcelona Y en Valencia Si Dios nos da vida Para nosotros Eso es casi lo último De la tierra Pero no podemos Descuidar nuestra Jerusalén Para nosotros Jerusalén es Pérez Celedón ¿Si? ¿Entendemos eso? Samaria sería Como todo Costa Rica ¿Cómo irán Si no hay quienes prediquen Y como van a predicar Si no son enviados Pero es que ya Usted y yo Fuimos enviados Si usted conoció A Cristo Si usted ha experimentado La salvación Predicar no es Para los pastores Hermano Ni para la gente Que juegan De super espiritual Estos super ungidos ¿Quién fundó La iglesia en Roma? No fue ni Pedro Ni Pablo Eran hermanitos Que estaban siendo Perseguidos Unos iban huyendo Otros iban Haciendo negocios Vendiendo Día se levantó De los muertos Y lo vimos Y caminamos Con él Y comimos Con él ¿Cómo es eso? Y ahí empezaban A evangelizar Y así llegamos A tener la iglesia En Roma Y gracias a esos hermanitos Se levantó A esa iglesia Y gracias a que Se levantó A la iglesia Pablo escribió Esta carta Y gracias a que Pablo escribió La carta Usted y yo Estamos sentados Hoy aquí Por la misericordia De Dios Ahí afuera Hermano Usted tiene amigos Tiene vecinos Tiene empleados Tiene socios Tiene compañeros De trabajo De la universidad Del colegio Que necesitan Oír el mensaje Más poderoso Que el mundo ha oído Que el Hijo de Dios Vino a este planeta Que murió En la cruz del Calvario Por nuestros pecados No por los de él Y que el Padre Le levantó Al tercer día A los muertos Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese Que él es el Señor Para gloria de Dios Padre Así de sencillo Es el evangelio Pero la gente No se va a salvar Si usted no les predica Ya Dios hizo Todo lo que tenía que hacer Lo que falta Para ver un ayudamiento Lo que falta Para ver templos Donde no quede Una sola silla vacía Sino que haya gente De pie más bien En cada reunión Es que los que hemos Conocido la salvación Los que tenemos A Cristo en el corazón Hablemos la palabra de fe Porque esta es la palabra De fe que predicamos ¿Por qué? Porque la abundancia Del corazón Habla la boca Que Dios los bendiga Mucho en esta noche ¡Gracias!